Durante el fin de semana se llevó a cabo la segunda feria del caballo organizada por la Asociación de Caballistas del Sur, ACASUR, en las caballerizas de Hugo Ceciliano en Pavones y a beneficio del Hogar Betania. Hubo exhibición de caballos de paso costarricense y caballos trotadores, una cabalgata y el campeonato del toro mecánico. En esta actividad se aprovechó para que los amantes de lo equino disfrutaran de los animales y aprendieran más. Bernal Mora, experto en caballos, dijo que a la hora de comprar un animal es muy importante saber qué clase queremos, cómo domarlo y cómo queremos que se luzca. Es una cultura, una afición que se ha difundido mucho acá en el cantón y también en el resto del país, por lo que se organizó esta exhibición. Esta exhibición sí la queremos hacer tipo clínica, eso quiere decir que hagamos hincapié en la función del caballo, es decir, para qué lo queremos, para qué queremos un caballo, para qué queremos una yegua y relacionar las diferentes partes de un equino, es decir, la conformación con la funcionalidad que tienen que desempeñar. Mora también dijo que en la selección hay que tomar en cuenta si se quiere el caballo para trote, cabalgata o bien para la finca. El caballo lo criamos, lo desarrollamos y lo seleccionamos de acuerdo a la función que queremos. Es decir, en este caso el costarricense de paso es un caballo de paseo para topes, entonces tienen que tener las partes, el temperamento, así como la mecánica de su desplazamiento, es decir, cómo camina, cómo trota, eso tiene que ir relacionado al objetivo que queremos, a la función. Si fueran caballos, digamos, para salto de obstáculos, que aquí pues no tenemos, pero sí hay en otros lugares del país, entonces tiene una conformación totalmente diferente, ¿verdad? Lo mismo que el asiento, si lo queremos para paseo, tiene que ser un asiento suave, es decir, que no nos golpee, que sea agradable para paseo. Nosotros lo sentimos en el asiento que va perdido, muy bonito galope, a mano izquierda un galope tranquilo, eso es. Este tipo de consejos fueron dados a conocer durante el festival, que busca dar más apoyo y abrir un espacio para los amantes de lo equino. Para nosotros es muy importante la Feria del Caballo para mantener el ritmo de la actividad anualmente y lo más importante de esta actividad es colaborar con el Hogar Betania. Como les decía antes, es un hogar que necesita mucha ayuda, hay muchas personas ahí que requieren pañales, comida, un montón de cosas mensualmente y que tienen muy poca ayuda el Estado, entonces ojalá pudiéramos hacer más actividades para ayudar al Hogar Betania para que pueda salir adelante, ¿verdad? Asimismo, ¿qué aprovecharon para compartir con la familia y amigos? Esta pequeña propiedad que tengo por acá, la idea es esa, usarla para que la asociación de caballistas y los caballistas puedan hacer sus exhibiciones, cabalgata y todo tipo de actividades clínicas que tengan que ver con el gremio equino. El Hogar Betania es un centro ubicado en Villaligia, en Pérez de León, donde viven 21 personas adultas mayores. Los fondos recaudados en esta actividad serán entregados en los próximos días a esta agrupación. El Hogar Betania El Hogar Betania